No se diga más a través de Roma 98.5, les había ofrecido decirles el término que probablemente en el que pensaba Yananay Rodríguez cuando se refería a la fiscal Jenny Berenice, pero me dejaron en evidencia en el live de Instagram y no lo voy a decir al aire. Así que váyase a Instagram, no se diga más radio y a lo mejor por allí puede enterarse de eso. Amigos, les habíamos adelantado que hoy tenemos de invitado al doctor Vinicio Castillo. Y les habíamos dicho que con él vamos a hablar precisamente sobre el caso Medusa, pero también conversábamos de que con él podemos hablar absolutamente de cualquier tema de la República Dominicana, pasando por Medusa, Haití, aumento de salarios anunciado el día de hoy. Así que, doctor Castillo, si usted nos lo permite, vamos a estar un ratico aquí hablando sobre muchos temas. Bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Ahí está doctor Castillo, si me escuchará. Me está escuchando doctor Castillo. Vamos a ver si logramos esta conexión. Yo creo que él tiene inconvenientes con el audio, ¿será? Será, sí, aparentemente. Pero en breve estaremos conectando. Sí, esperamos que se conecte en breve el doctor Vinicio Castillo, recordándoles que vamos a empezar nuestra conversación con él conversando sobre el caso Medusa. Recordando también que fueron dictadas las medidas de coerción el día de ayer en contra de Jean-Alain Rodríguez y dos más de los presuntos implicados recibieron prisión preventiva, fueron enviados a la cárcel de Najayo, trasladados esta mañana muy temprano, evidentemente bajo extremas medidas de seguridad. Así es. En el caso de otros cuatro de los implicados fueron con prisión domiciliaria y el último, Miguel José de Moya, que fue con garantía económica y es el único que queda libre solamente con presentación periódica y suba. Una vez al mes. Así es. Correcto. En breve estaremos conversando con el doctor Vinicio Castillo y les recuerdo que nuestra línea telefónica es el 809-682-9850, nuestra línea internacional el 1833-380062. Estamos en vivo con todos ustedes a través de No Se Diga Más Radio en Instagram. Así es. Miren, nosotros estamos viendo que el doctor Castillo está haciendo ahí prácticamente magia para conectarse. Vamos a darle un chancecito. Les recordamos, amigos, nuestro número telefónico es el 809-682-9850, incluso para cualquier comentario o pregunta que quieran hacerle llegar a nuestro invitado del día de hoy. Recordarles también que estamos en vivo a través de Instagram en No Se Diga Más Radio y en Twitter, recuerden que estamos con No Se Diga Más RT. Probablemente lo que podamos plantearle al doctor Castillo es que si no puede conectarse vía Zoom, podamos hacerlo vía telefónica. A ver si eso es posible. Vamos a darle unos minutitos. Parece que está volviendo con nosotros ya, doctor, si nos escucha. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ahora sí. Ok. Nos tenía aquí sudando frío, doctor. Sí. Bienvenido y gracias por atender a nuestra invitación. No sé si usted nos escuchaba cuando lo presentábamos, que con usted, a pesar de que lo invitamos a hablar sobre el caso Medusa, con usted podemos hablar prácticamente de cualquier tema. Pero vamos a empezar por allí. A su orden. Bueno, cuéntenos, definitivamente esta medida tomada ayer por la jueza Kenia Romero no tiene ningún tipo de precedente en la República Dominicana y muy probablemente en muy pocos países que un ex procurador general de la República, además recién saliendo hace poco de su gestión, esté ahora del otro lado, ahora con prisión preventiva, acusado o señalado por ahora de múltiples delitos. Cuéntenos, ¿qué significa esto para el país en términos de la justicia, en términos de la institucionalidad? Bueno, como ustedes bien apuntan, es la primera vez en la historia de la República Dominicana que un ex procurador general de la República va a la cárcel por acusaciones muy graves, criminales y de asociaciones de malhechores y de muchas infracciones muy delicadas. En este caso del señor Jean Alain Rodríguez es el que se le aplica este precedente histórico sin embargo, es bueno apuntar que la medida de coerción de prisión preventiva que se le aplicó a él y a los demás ha sido la línea del Ministerio Público durante muchos años y la línea jurisprudencial de los jueces de instrucción cuando se trata de casos de corrupción complejos como este. En la propia gestión de Jean Alain Rodríguez como Ministerio Público, jefe del Ministerio Público, su línea siempre fue igual que la de Domínguez Brito, de que en los casos de corrupción, en este caso situaciones como esta muy delicada de acusaciones del Ministerio Público, los jueces de instrucción debían de aplicar la prisión preventiva como la medida de coerción adecuada para estos casos. Por eso se debilitó mucho la petición del procurador pidiendo para él un trato diferente a lo que fue la línea conductual de su gestión frente a otros imputados de casos similares. Es decir que eso lo debilitó. Otro elemento que yo creo que lo debilitó mucho a nivel de no pedir la prisión preventiva, de buscar su libertad a través de una medida de coerción más blanda, como sería una fianza, un arresto domiciliario, fue lo que la jueza apuntó ahí. Él representa, hizo una serie de actividades autoridades que le dan la noción al juez de apreciar que él podía implicar un peligro de fuga. Recordemos, poniendo en contexto esta situación, de que si el avión en que se iba Jean Alain hace unos 10 días no se daña en la cabeza de la pista de las Américas, y él tuvo muy mala suerte, hay que decirlo, y no se devuelve, es muy posible que él se hubiera podido escapar de todo este proceso por un buen tiempo. Fue una especie de acaso del destino que le jugó una pasada a otro dirán que es la mano de Dios. O la ley del karma. Le jugó una mala pasada en el sentido de que tuvo que devolverse y esto le dio oportunidad a las autoridades del Ministerio Público de establecer la alerta y de apresar. Lo otro que yo creo que operó en contra de él también, que fue un grave error, fue rehuir a su arresto en su residencia cuando se le fue a apresar y no estar en su apartamento, porque son conductas que implican hasta cierto modo un tema de rebeldía ante la justicia y eso los jueces lo aprecian. Y lamentablemente para él, porque los errores son infantiles, el tema este de los plátanos en la caja fuerte, fue una burla al sistema judicial de parte de él y un mensaje de que él conocía de antemano los pasos del Ministerio Público. Esos tres factores, más el hecho de tener su organización o la gente que le acompañó en la Procuraduría, tener equipos sofisticados de espionaje, también le dio a la juez una fundamentación de que él en libertad podía implicar un obstáculo a la investigación, un obstáculo a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, a la manipulación del testigo y eso evidentemente está recogido en el Código Procesal Penal como elementos para que la juez tome la decisión que tomó ayer, que es una decisión de una prisión preventiva por 18 meses. La moraleja también, lo resaltante de este caso de Jean Alain y lamentable, que ayer el país celebró esa prisión como una especie de triunfo, de un anhelo popular que se basó precisamente en un castigo a la soberbia. Y yo digo que lo de Jean Alain ayer no es solo el mayor, diríamos, mensaje a la sociedad. No es en sí el castigo o lo que él puede estar pasando hoy por sus errores y por las infracciones que pudo haber cometido, sino el mensaje más importante de esta lucha es a los funcionarios actuales y a los que vendrán después de los que están ahora. El mensaje muy claro de que por más poder que usted tenga o llegue a tener, evidentemente que el poder es una sombra pasajera y que usted tiene que comportarse en los cargos públicos con humildad, sin abusar de los demás, no cometer actos de corrupción. Y el mensaje es que el Ministerio Público Independiente que tenemos está dando es precisamente de que no hay vaca sagrada y que aquel que infrima la ley, no importa el poder que tenga, puede ser hecho preso y puede ser enviado a Najayo. Yo creo y quiero aprovechar este programa, lo dije en las redes sociales ayer. Independientemente de, diríamos, de la alegría que tiene la nación de este tipo de ejemplos que se está dando con el tema de Jean Alain, él no deja de ser un ex procurador general de la República y que manejó mucha información sensitiva durante esos cuatro años, que manejó expedientes delicados, que lamentablemente manipuló muchos de esos expedientes y no debe ser tratado en la cárcel de Najayo como un preso cualquiera. Yo creo que Jean Alain hay que protegerlo, hay que proteger su vida en la cárcel, no solo las autoridades penitenciarias, sino también el propio gobierno. Doctor, ¿usted entiende que él podría correr peligro en la cárcel de Najayo? Pero lógico que sí, lógico que sí, porque él ha tenido dificultades, incluso se sabe de situaciones con narcotraficantes. Recuerden el tema de la extradición de César el abusador, que inexplicablemente se dejó ir, que se le avisó. Ahí hay muchas cosas que se le dijeron en su momento de situaciones de conflicto. Tiene también nervioso aquellos que pueden temer que Jean Alain en un momento dado se quiebre y pueda llegar a una confesión de muchas cosas que sabe que fue testigo de excepción y gente que puede tener miedo a que él se pueda desplomar psicológicamente y hablar y tratar de buscar algún tipo de indulgencia del Ministerio Público a cambio de decir muchas cosas pesadas que sabe. Por ejemplo, caso Odebrecht, Jean Alain sabe perfectamente todo lo del caso Odebrecht, la parte oculta de Odebrecht, la parte más delicada de Odebrecht, la parte de Punta Catalina, la parte, diríamos que el Danilo Medina, que era el jefe de Jean Alain, real. Nadie se equivoque, Jean Alain cometió muchas barbaridades él, pero en la mayoría de los casos fue órdenes directas del Palacio Nacional. Es un sargento político de extrema confianza del presidente de la República y él sirvió para manipular casos como ese donde el principal acusado de ese caso Odebrecht era el gobierno de Danilo, donde llegaron la mayoría de las transferencias vinieron después del año 2012. Sin embargo, él se encargó de manipular ese proceso para llegarlo hasta el 2012. Pero Jean Alain conoce todo eso. Jean Alain sabe lo de obras públicas. Doctor Castillo, permítame, excúseme que lo interrumpa, pero lamentablemente tenemos que ir a una pausa brevísima, pero no lo voy a ir a la pausa sin mencionar esto en base a lo que usted nos está comentando. Entonces, yo diría que Jean Alain no es tanto en Najayo que correría peligro, no correría más peligro fuera. Bueno, él correría peligro donde quiera, pero cuando tú lo tienes detenido en la cárcel, la responsabilidad de su seguridad ya no es de él. La seguridad ya de él depende del Estado y por eso el Estado tiene que garantizar su cuido, porque no es un preso cualquiera que puede estar ahí junto con otros presos. Estamos hablando de una persona que tiene evidentemente necesidad de un cuido especial de parte de la autoridad, que es responsable de su vida y de su integridad física. De vuelta en No se diga más, estamos conversando con Vinicio Castillo, abogado y político muy conocido y respetado por todos nosotros. Doctor, me gustaría ahora que comentemos un poco el tema de la situación en Haití. Ha sido una situación muy confusa, muchos elementos que aún no se aclaran a la población y a la comunidad mundial, que está muy pendiente a los detalles tras este magnicidio al presidente Jovenel Moïse. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuáles intereses pudieron estar detrás de todo esto? Bueno, hemos hecho indiscutiblemente muy grave lo que ocurrió en Haití, conmocionó a Haití, a la República Dominicana y al mundo. Pero evidentemente era algo que se veía venir y es la crítica fundamental a la comunidad internacional. Esto no fue algo de improviso. La situación haitiana en los últimos meses se fue agravando. El estado de inseguridad, el control de las bandas armadas. El propio presidente Moïse denunció que su vida estaba en peligro. Hubo atentados previos que fallaron. El presidente Moïse le dijo a un diario español los sectores incluso que estaban tramando junto a su vida. Pidió a la ONU una ayuda especial para cuidarlo a él. Todo eso está documentado. Entonces sucedió un, digamos, ese hecho gravísimo como un colofón de una descomposición que venía dándose en los últimos meses. Y que tiene que ver fundamentalmente con la transición de mando. Porque el presidente Moïse le quedaron apenas dos meses. Pero él estaba en un proceso de ser una persona clave en la sucesión del mando en Haití. Y parece que él desarrolló una situación de conflicto grave con el primer ministro, el que está ahora. que increíblemente, increíblemente fue el hombre que él destituyó el día de su muerte. Es decir, yo soy abogado penalista y yo digo que cuando hay un crimen, lo primero que usted tiene que preguntarse en cualquier investigación a quién favorece el crimen. Y yo digo que el primero que debió ser investigado sobre eso fue el primer ministro que fue destituido por él en la tarde de su muerte. Es decir, que es el que increíblemente, después del asesinato, se mantiene con el apoyo de la comunidad internacional. Sí. Y particularmente de Estados Unidos. Y el que él nombró, sí, correcto. Y el que él nombró no le han dado paso. Es decir, que evidentemente aquí había un un lío político de por medio de sucesión y demanda de Haití. El actual tiene el apoyo de la comunidad internacional y evidentemente es una persona que para nosotros los dominicanos tenemos que estar muy atentos porque ese primer ministro ha demostrado una inmanversión contra la República Dominicana. Él fue el incluso el que vino una vez a hablar con el presidente Abinader y salió molesto del palacio. Incluso anda un video por ahí que lo presenta quemando una bandera dominicana hace unos años que no sabemos si él se acierta, si ese video es fea, siente, pero está ahí y no de ahora, de hace mucho tiempo. Y tenemos que esperar la investigación. Yo particularmente creo que en cualquiera de los escenarios la escorta jugó un papel clave en la muerte del presidente de Haití porque era imposible hacer un asalto a su casa, matarlo como se le mató sin que hubiera ninguna resistencia, ni un herido, ni un muerto de la escorta. Eso implica claramente de que hubo un tipo de complicidad. Lo otro es el tema de los mercenarios de Colombia. Hay un tema ahí delicado. Yo creo que el presidente Duque, viendo ese tema delicado de la implicación de la gente que estaba, del nivel militar de la gente que estaba, el coronel jefe de comando que está preso, ordenó una investigación profunda y me envió a los jefes de la policía y de la inteligencia de Colombia, Haití, para determinar claramente qué fue lo que pasó. Porque no se trata de una operación. Si ellos participaron, es algo de mucha envergadura porque el señor era nada más y nada menos que el jefe de antiterrorismo urbano de Colombia hasta hace dos años. Estamos hablando, estamos hablando de una figura de altísima preparación militar y de entrenamiento. También hay cosas extrañísimas como alguien con ese perfil y con esa estatura para una misión, nada más y nada menos que de ir a asesinar a un presidente del país vecino, se fuera a tirar una foto a la puerta del Palacio Nacional como un simple turista. Es algo que a mí particularmente no le encuentro una explicación lógica. Por eso incluso he pedido que el presidente de la República y los organismos de seguridad dupliquen el tema de seguridad en torno al presidente, porque yo no entiendo esa foto para alguien que tenía una misión tan delicada como lo que ocurrió después. La verdad que no se entiende, porque incluso el que opera de esa manera y el que es un comandante, lo primero que busca es el anonimato. Y lo primero que busca es pasar desapercibido, en más una misión tan delicada como la que supuestamente tenía. ¿A usted no le parece, doctor, que todo este tema de la situación de Haití, esto parece una fábula, esto parece un cuento que uno no sabe ni de dónde vino ni hacia dónde va? ¿No está de acuerdo en eso con nosotros? Yo creo que está muy oscuro al día de hoy, diríamos, muchas conjeturas, pero en cualquiera de las hipótesis sí estoy claro de que al participó les conto. Pero los motivos de quién, el mismo tema de que un médico en Miami, que fue el autor intelectual, no me, no, no, digo, no, tendríamos que esperar en la culminación de la investigación, tanto de la policía colombiana como del FBI, que está ya en Haití, para esperar esa conclusión, para uno realmente opinar con cierta base. Porque hasta ahora lo que hay es mucha nebulosa sobre el tema, evidentemente. Doctor, se ha destacado que el único país de la región que tiene cierta estabilidad en estos momentos, que es un país estable, es la República Dominicana, más por la situación que se acaba de presentar en Cuba. ¿Usted entiende que podría haber alguna relación entre lo ocurrido en Haití y los sucesos de Cuba en esta semana? Bueno, nada es descartable. Obviamente, el tema de Cuba, que el gobierno cubano ha querido achacárselo a los Estados Unidos, lo que hemos visto es un pueblo tirado a la calle, jóvenes sobre todo, jóvenes, que yo particularmente descarto, que puedan estar, diríamos, incitados, manipulados por los Estados Unidos. Yo creo que el tema de Cuba es que hay una situación económica y un pueblo que ha tenido por primera vez acceso al Internet y a entrar a un mundo nuevo, totalmente desconocido por ello. Y han visto esta vía para organizar de manera valiente una protesta desarmada, que no tiene una situación de violencia, ni de armas, ni hasta ahora se ha mostrado que tuvieran apoyo de ningún tipo desde el extranjero con temas de armas. Es decir que, pero uno en la región lo que está viendo es mucha inestabilidad. Vimos lo de Colombia, vimos lo de Nicaragua, vimos el tema de Venezuela, como está también el tema de Cuba y el tema de Haití. Es decir, estamos hablando de que hay una atmósfera regional muy delicada. Ahora, para nosotros, fíjense que el jefe de seguridad nacional de Estados Unidos dijo ayer, si se tiran al mar los haitianos o cubanos, para acá no vienen. Nosotros, mientras tanto, lo que tenemos que preservar es la integridad de la República Dominicana. Eso que ha hecho el gobierno ha sido correcto de permitir la exportación de alimentos y bienes hacia Haití y de abrir los mercados binacionales, porque a nosotros es el que menos nos conviene, somos los que menos nos conviene que haya un desabastecimiento en Haití que pueda provocar una hambruna. Ahora, tenemos que estar preparados, porque si se arma una guerra civil, si la comunidad internacional se niega a enviar tropas estabilizadoras a Haití, como se le ha pedido a Estados Unidos y se le ha pedido a la ONU, y ese pueblo se va a una guerra entre bandas, es previsible que se presenta una oleada de inmigración desplazados por la guerra civil hacia la República Dominicana. Y nosotros tenemos que estar muy alerta a esa situación para impedirlo, porque evidentemente uno de los sueños de la comunidad internacional siempre ha sido que haya una oleada masiva de haitianos para la República Dominicana. Lo intentó Clinton en el 94, a raíz de la crisis de Aristides, nos pidieron 22 campos de refugiados políticos de haitianos en la República Dominicana. Si se presentara una guerra civil en Haití, es casi seguro que ese planteamiento se le va a intentar hacer a Luis Abinader, porque ellos no quieren a los haitianos en Florida, ni lo quieren en Venezuela, ni lo quieren en Cuba, es decir, todo el mundo quiere mucho Haití, pero no quieren a los haitianos en su territorio. Entonces, lo quieren mucho entre comillas, porque hasta el día de hoy los únicos que hemos sido solidarios, realmente probados con el pueblo haitiano, somos los dominicanos. Pero después vemos una comunidad internacional que cada día está más indiferente y más perdida incluso sobre el tema de Haití, porque en medio de este lío es lo que están hablando de unas elecciones. Y uno dice, pero un país que le acaban necesitando a un presidente en su cama y le han herido la desgravedad a su esposa, en medio de una... donde el que manda realmente es un tipo que se llama Barbecue, jefe de una banda. Están los norteamericanos y los canadienses pidiendo elecciones libres y limpias en dos o tres meses. Yo no sé, es algo como que uno no llega a entender, no llega a comprender, porque si hubiera una fuerza por lo menos estabilizadora de paz de la ONU y se organizan unas elecciones, no lo entiendo. Pero en estas condiciones, no creo que pueda haber las condiciones mínimas para hacer unas elecciones. Por lo menos no se visualiza esa posibilidad. Doctor Castillo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer una pausa, pero muy agradecidos por atender a nuestra invitación. No me quiero ir nada más de 10 segundos, porque no tenemos más tiempo. Todo el mundo se pregunta, ¿usted tiene un community manager o usted mismo escribe sus tweets? Sí, sí, tengo un equipo trabajando conmigo. Ok, ok. Gracias, Doctor Castillo. El doctor Vinicio Castillo, abogado y político reconocido de la República Dominicana, en No se diga más.